¿Casarnos? Si Marilu y Tito se casan, yo no veo por qué tú y yo no podemos hacer lo mismo. ¿O es que acaso no me amas? Ay, Pepe, porque si es así, entonces dímelo de una vez para no estar aquí perdiendo mi tiempo como una tonta. Bueno, yo... ¿Sí? Pepe, ¿tú te quieres casar conmigo? Amor, yo me quiero casar contigo. Está todo arreglado, entonces no tenemos por qué esperar. ¿Cuándo nos casamos? Ay, pero qué tonta que soy. Al fin voy a poder cumplir mi sueño. ¿Tú sabes cuál es mi sueño? ¿Qué, qué, qué? Casarme en una boda doble. O sea, con mi mejor amiga. O sea, con Marilu. Entonces vamos a tener que casarnos el mismo día y en la misma iglesia, por supuesto. Ay, no, pero es que si es así, vamos a tener que ponernos de acuerdo porque a mí me gustan las iglesias antiguas, grandes y quiero llegar en una caldeza jalada por caballos. ¿Caballos? Con mi vestido precioso, todo blanco a la antigua, como así se casó mi abuelita. En cambio a Marilu le gustan más las iglesias modernas. Claro, grandes también, pero diferentes. Ay, no, mi amor, pero qué tonta que soy. Soy una monga. Discúlpame, seguro que tú también quieres opinar. Pero, bebito, las novias son las que deciden los matrimonios, no los novios. Eso es lo que me dijo mi abuelita, que por si acaso es bien sabio. Ah, no. ¿Qué? ¿Qué pasa? A no ser que tú estés en desacuerdo y prefieras casarte en una boda civil. Pero al papá sí te vas a tener que olvidar de mí, porque tú sabes que yo soy una chica bien católica y si no es en una iglesia... No, yo quiero casarme por la iglesia, pero... Ay, ya sé, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú quieres una boda íntima. Ay, yo también, mi amor, quiero una boda íntima. Solo vamos a invitar amigos y familiares. Nada más. Ay, pero... Cuando María no se entere, no me lo va a creer. Voy a ser la futura esposa de Pepe González. Yaneth González. ¿Ah? Ay, no, 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 voy a llorar, Pepe, voy a llorar. No. Ay, y voy a vivir en las lomas. Ay, doble llanto de felicidad, me voy a ser doble llanto de felicidad. No, no, no llores, Yaneth, no llores. Ay, Pepe, ustedes los hombres son unos insensibles, en cambio las mujeres somos... ¿Qué cosa? Voy a tener que llamar a mi mamá. ¿A tu mamá? No, 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 a tu mamá. ¡Me voy a casar! No, a tu mamá. ¡Me voy a casar, Pepe! ¡A cómo no la voy a llamar! Ay, esposito lindo, chao. Así te voy a llamar desde ahora, ya. Esposito lindo de mi corazón. Te quiero. Yaneth, Yaneth, Yaneth. Escucha, un ratito, tenía que... Así que te vas a casar. ¿Casarme yo? Pero he visto, dice esa chica llena de felicidad, Pepe. Charito, todo tiene una explicación, escúchame. ¿Ah, que está embarazada también como la novia de Tito? ¿Ah? Eso dijo doña Nelly. No, 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 esa chica va a estar enamorada. No, 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 no. Tiene que dar ninguna explicación, Pepe. Si has decidido casarte, es asunto tuyo. La pitrimitri, ¿y ahora cómo salgo de esta?